Un momento Doc, ¿de qué estás hablando? ¿Qué nos ocurre en el futuro? ¿Nos volvemos gilipollas o algo parecido? Muy buenas, futuros consumidores de Soil & Green. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Esta vez sé de sobra que me meto en un berenjenal de cojones. Pero aquí hemos venido a jugar, ¿no? Pues eso. En el vibrante y a veces surrealista mundo del arte y la música, ha surgido una extraña rebelión. Los artistas y aficionados puristas se alzan contra la inteligencia artificial. Pero, ¿es esta batalla una genuina lucha por la creatividad o simplemente una muestra más? De contradicciones en el ámbito artístico. Vamos a ver qué pasa con el movimiento que busca preservar, abro comillas, la autenticidad, cierro comillas, frente a las frías garras de la inteligencia artificial. En medio de sintetizadores, cubases, tabletas de dibujo, autotunes que no solo están en el reggaetón, baterías programadas y acordes disonantes, surge un grito de resistencia, no a la inteligencia artificial en el arte. Los músicos, aficionados y artistas visuales se unen en un frente común, argumentando que la IA roba la esencia humana y la singularidad de su creatividad. Pero, ¿hasta qué punto esta queja es genuina, es real? Curiosamente, muchos de los que claman contra la inteligencia artificial en el arte, no dudan en usar aplicaciones de edición de imágenes para diseñar sus portadas de discos, el retoque de sus fotos, la edición de sus películas. Y yo me pregunto, ¿cuando compran un coche, no le preguntan al vendedor si ese coche está ensamblado por robots o por mano de obra humana? A lo mismo que sus tablets de dibujo, sus teléfonos móviles, sus cámaras de fotos, sus ordenadores, etcétera, etcétera, etcétera. La contradicción es tan evidente como un mal acorde en una sinfonía perfecta que, oigan, milagrosamente, luego en el estudio se corrige por ordenador. ¿No es la edición digital también una forma de artificialidad? ¿O no? En su lucha por la autenticidad, algunos artistas rechazan diseños generados por inteligencia artificial para portadas, el merchandising, etcétera, etcétera, etcétera. Prefieren trabajar con artistas humanos, olvidando, convenientemente, claro, que muchos de los iconos del arte han utilizado máquinas, como, por ejemplo, las máquinas de impresión, en detrimento de los escribas, por ejemplo, para producir sus obras en masa. La impresión digital, siendo un poco más modernos, para sus camisetas, en detrimento de la serigrafía artesanal, impresoras láser para sus láminas, que luego comercializan, o los home studio, en detrimento, de nuevo, de los estudios de grabación profesionales. Si quieren, podemos seguir. Porque es que luego, dicen, es que la inteligencia artificial es que no tiene alma, es que no tiene nada, y luego les enseñas un esquema de su banda favorita, y de lo que es un disco ahora mismo casi grabado a trozos, y ahí nos callamos todos. Rápido, mira, tomamos. O cuando, de repente, ves que hay diferentes artistas gráficos, como se dice ahora, artistas digitales, que lo único que hacen es saber manejar muy bien el Photoshop, ni más, ni menos. Pero bueno, ya han alcanzado el nivel de artista digital, en detrimento, pues, del pincel y la paleta de pintura. Pero bueno, ya sabemos cómo funciona aquí el tema. La preocupación por la privacidad se convierte en el siguiente campo de batalla. Hay que atacar por todos los lados posibles. No a la IA, en el reconocimiento facial, dicen también. Pero, oigan, paradójicamente, muchos de estos rebeldes están todo el día subiendo sin ningún reparo sus fotos, sus trabajos y sus vídeos a redes sociales, donde algoritmos de inteligencia artificial están al acecho, e incluso, estas mismas personas hacen cola como borregos para escanearse la retina por unas monedas de dinero digital, como el otro día en Galicia. ¡Vaya! Los trabajadores de la Casa de la Moneda también se han quedado sin empleo. Miren ustedes. Hola, si te está gustando el contenido que ves, por favor, agradecería un like. Si te suscribes y le das a la campanita, ya sería increíble. Ni te cuento si comentas. Muchas gracias por echarme una mano a crecer. A todos nos gusta la hostia. Ver dinosaurios así, ¿no? En las películas. Y de este otro tipo, pues, ya solo nos gusta a veces a los nostálgicos. Pero, vete tú ahora, donde un chaval o una chavala de 15 años, con esto, y siéntate tranquilo a esperar que te dice. Un pepino. A ver, la narrativa central de este movimiento, al menos lo que argumentan cara a la galería, es el miedo a la uniformidad creativa, donde la inteligencia artificial genera obras que son indistinguibles entre sí, cosa que es bastante mentira. Pero, ¿ese temor es realmente fundamentado? ¿Esto no es la verdadera amenaza la repetición obsesiva de ciertos patrones artísticos que, curiosamente, también ocurre sin la intervención de la IA? Mientras protestan contra la inteligencia artificial en el arte, muchos de estos luchadores por la humanización y la autenticidad en el arte son usuarios asiduos de plataformas como Spotify, YouTube, Tidal, que utilizan algoritmos para recomendar música, películas, etc. Esto también ocurre en el mundo de los videojuegos, pero me imagino que los que forman parte de este movimiento solo saquen los juegos reunidos Haper los sábados por la noche para entretenerse. ¿No es irónico que desconfíen de la inteligencia artificial en la creación, pero que sí acepten las ventajas de ella misma bastante gustosos y sus sugerencias a la hora de pasárselo pipa? Soy Land Green, el alimento milagroso hecho del mejor plantón procedente de todos los océanos del mundo. Debido a su enorme popularidad, hay escasez de Soy Land Green. Recuerden, el martes es el día de Soy Land Green. En esta extraña revuelta, los artistas y aficionados marchan contra la inteligencia artificial ignorando las múltiples maneras en que ya coquetean y colaboran con ella, o simplemente obviándolo y disfrutando de ella en la intimidad. ¡Queda feo enseñarlo! ¿Es esta una verdadera resistencia o simplemente es una danza absurda de intereses y egos? Al final del día, la batalla contra la inteligencia artificial en el arte se asemeja a un desnudo artístico, revelando la hipocresía que subyace en la industria. Quizás es la hora de dejar de pelear contra las máquinas, las herramientas, y empezar a bailar con ellas, a usarlas, encontrando una armonía entre lo humano y lo artificial. Detrás de estas herramientas de inteligencia artificial hay personas creando. Personas que a lo mejor no tienen el talento para poder estresar su arte de manera artesanal, por llamarlo de alguna manera, y con estas herramientas sí puede hacerlo. Las herramientas de inteligencia artificial, como los pinceles, las películas o la música, están manejados por personas. Si quieres, te puedes conformar con que te dibuje un palito o meterte horas con ellas hasta encontrar lo que realmente quieres que logren. Estas no funcionan solas. No son magia potagia. No les dices, créame un Velázquez de inédito, y te lo hacen. No, señores, no funciona así. El que de verdad es artista en cualquier campo no creo que se vea amenazado, sino que al contrario. Se revalorizará su trabajo como pasa con todos los artesanos. Pero claro, la mediocridad es posible que sea desechada por arte más efectivo y, de momento, al alcance de todo el mundo. Vaya, el ser un artista mediocre ya no tendrá ese aura de misticismo con el que se suelen rodear cuando pegan un plátano a una pared con una cinta americana, enlatan un mojón o Eduardo Casanova hace otra película. En este teatro de lo absurdo, la resistencia contra la inteligencia artificial en el arte destila una ironía inconfundible. Mientras algunos proclaman la defensa de la creatividad humana, otros bailan al son de los algoritmos sin darse cuenta de que, en última instancia, la autenticidad no reside en la fuente de la creatividad, sino en su impacto emocional. No es hora de dejar de buscar enemigos artificiales y centrarse en crear arte que resuene, que marque, que guste, que llegue, independientemente de las herramientas con las que se ha hecho. Aunque bueno, lo bueno que tiene esto es que siempre queda la opción de utilizarlo o no, de comprarlo o no. Pero atacarlo me parece ridículo. La madre que la... La madre que la... La madre que la... La madre que la... La madre que la...